... Son interfacultades que se hacen todos los años y se juegan en esta disciplina. Voleí femenino y masculino, básquet masculino y fútbol masculino y femenino. La importancia que le damos a este torneo es que esto es la culminación, la frutilla del postre... ...de todo el trabajo que se hace en el año, porque cada facultad se encuentran como grupo de amigos... ...a jugar o si son pocos en un club o si no en cada playón deportivo que tiene la facultad de UNER. Y desde así todos esos encuentros se plasman en el último día y en este torneo final... ...que nos encontramos en una gran comunidad y más los que venimos hace años como Tony, como Sol... ...ya nos encontramos con otras carreras y otras universidades y ya hasta nos hacemos amigos. Y eso es importantísimo, sobre todo para fortalecer lo que es la universidad pública en Entre Ríos... ...y no tener que irnos a otra provincia. Nos parece muy importante que se siga apoyando estas cuestiones porque Deporte de Salud... ...nosotros venimos de Deporte de Salud y esto es tan sano, ¿no? Y que se siga manteniendo es muy importante para nosotros y para todos los otros chicos que puedan participar. Yo quería agradecer por dejarme participar a mí con los varones porque no hay equipo... ...no se compite en el básquet femenino y a ellos poderme la oportunidad y dejarme jugar y a la organización. Es el primer evento grande que tiene como sede el polideportivo acá de Oro Verde... ...así que bueno, las interacciones son a estrenar prácticamente, así que está todo dado como para que salga todo bien. ¡Gracias!